Música Dobla ya suave, dobla suave Música Dale, dale, sigue, 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 tira, tira más, más, vale, vale, vale Vale, dale para allá Vale, dale un poco más, dale un poco más, vale, dobla todo al revés Un poco más, tira más, más, tira más para atrás Ahí vas bien Música Fuerte Tira para atrás Dale sin miedo, dale Ahí, dale, 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 tira Vale, recto Música Música Que cacha Música 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 CC por Antarctica Films Argentina